hola que tal amigos en esta en esta ocasión después de mucho tiempo por falta de internet economía les voy a traer otro tutorial solamente una guía no soy un experto en esto apenas me acabo de meter hace una semana a grabar midi con cubase usando vst y espero que les sea de gran ayuda y que sea como un canal de foro para que juntos podamos llegar a un mejor conocimiento y a usar esto de la mejor forma posible voy a tratar de explicarles paso a paso ojalá que esto sea les evite darse de topes a ustedes como me tocó a mí les sirva de algo de ayuda para usarlo mejor lo que voy a estar haciendo aquí primero es encender el teclado en la computadora no tengo abierto el programa lo que primero les recomiendo es que configuren su teclado primero vamos a hacer la configuración lo que vamos a hacer es irnos a como el canto que tengo es en song pues nos vamos a ir a song vamos a irnos a setup y aquí nos vamos a ir a quick en quick vamos a cambiarlo grabando del secuenciador interno de la computadora y si ustedes ven aquí en lo que es local control esto es lo que se conoce en el programa de cubase en su manual como el midi true entonces ahí está le damos un enter se queda guardado y ahora vamos a ir a utilidades vamos a irnos a control y de control midi y como acabamos de configurar en setup de grabando del secuenciador interno a la computadora ahora aquí en local control si lo ven ya se puso en automático en off normalmente aquí va a aparecer como midi entonces hay que configurarlo a cambiar la usb y presionar store para guardar los cambios esas son las configuraciones esas son las configuraciones las configuraciones que hay que hacer regresamos a song y escogemos la pista bien ya que tenemos configurado ahora si conectamos al teclado el puerto usb del motivo ahora si hasta entonces primero les recomiendo configuren su teclado después conectamos para que la computadora lo reconozca ya que la computadora lo reconoció como lo configuramos nuestro teclado no va a tener ningún sonido eso es normal por la configuración que le hicimos ahora si abrimos cubase lo bajé gratis la versión de prueba QVI7 prueba de 30 días esperamos a que abra vamos a irnos rápidamente a vacío las configuraciones aquí son sencillas dispositivos configuración de dispositivos y para esto les recomiendo entren a la página de Yamaha y descarguense todos los controladores que tengan que ver con el usb midi driver y con los controladores de vst descarguen todos e instalenlos todos en la computadora para que así no tengan ustedes el pendiente o la incertidumbre si les faltó o no instalar algún instalenlo en todos entonces aquí ya si vemos aquí en la máquina nos está reconociendo en ajustes de puertos midi nos está reconociendo los controladores del motif ahí alcanzan a ver motif xf y todos están activos del 1 al 4 entonces esa es la única configuración que hay que hacer en el programa y ya que eso está configurado para comenzar a usar el vst vamos a irnos a muy importante vst performance esto es lo que hace y yo lo tengo acá de este otro lado en la otra pantalla esto lo que hace es medir el rendimiento de la cpu entonces regresamos acá otra vez a dispositivos y nos vamos a ir a instrumentos vst o con la tecla f11 aparece acá en esta otra pantalla y aquí en el número 1 le damos un clic y le ordenamos el vst externa del modo externo fuera del programa ahí nos va a abrir otra ventana que va a crear unos canales acá de este otro lado aquí aparecen los canales que ya se van a crear entonces le decimos crear y nos va a abrir el editor si ustedes se dan cuenta aquí dice por favor espere y acá en el teclado se está sincronizando hay una comunicación ya del software con el teclado y ya va a controlar los 16 canales que tenemos en el modo son los vamos a poder controlar con el vst tarda tarda un poco en que se sincronice todo y mientras les adelanto acá de este lado vamos a poder usar varias cosas aquí en la parte de abajo viene internal grabar a pc directo a pc y grabar los arpegios ya una vez que esté todo sincronizado van a poder usar estas configuraciones ahorita que que se termine de sincronizar ahorita le voy a dar otro detallito les adelanto también como yo tengo grabados arpegios en mi secuencia primero yo grabé este canto en mi secuenciador interno y ahora lo que voy a hacer es pasarlo a cubéis vía midi en mi secuenciador interno yo grabé arpegios arreglos de arpegios por eso mi botón de arpegio está encendido pero en el canal de arpegio por ejemplo una guitarra que tengo yo arpegio y ahora que lo voy a guardar acá a cubéis tienen que desactivarlo porque si no cubéis lo va a despedazar lo va a grabar muy mal por los este por los arpegios como que se va a confundir ahí o como que se va a duplicar el arpegio y va a sonar muy mal entonces apáguenlo bueno ya terminó la sincronización configuraciones básicas acá arriba o bueno a ver vamos a pasar a la otra pantalla acá para que se vea mejor configuraciones básicas nos vamos a ir a file y setup tienen que si ustedes gustan detengan la reproducción del video y aquí lo pueden ver estamos en USB los puertos son así el puerto 1 con el puerto 1 el puerto 4 con los puertos 4 esa es la configuración adecuada esta es muy importante el modo de inicio si yo tengo mi aquí lo tengo configurado como en pattern si yo tengo mi teclado en zone de todos modos se va a sincronizar en pattern si entonces estas son de las principales para que ustedes también lo configuren igual bueno y ya aquí estamos si se dan cuenta aquí dice en línea si ustedes no les marca en línea en automático no se sincroniza vayan a file chequen que sus puertos estén bien configurados file setup que esto esté bien configurado le dan ok y después aquí en donde está offline le dan un clic para que se sincronice bueno ya que tenemos esto aquí que es de lo más sencillo bien regresamos y vamos a sonar ahí se alcanzan se alcanzan a escuchar ahí está ahí está el piano ese lo tengo en el canal 1 aquí en el teclado tengo seleccionado el canal 1 y en canal 1 tengo el piano bien vamos para comenzar a grabar el tiempo no importa el tiempo está sincronizado si yo comienzo a grabar le voy a dar un clic antes de comenzar a grabar aquí lo que hay que hacer o lo que yo estoy haciendo es grabar o encontré es grabar pista por pista canal por canal lo que tengo que hacer es mutear todo y dejo el canal 1 abierto entonces tengo muteado 15 canales dejo el canal 1 abierto que es el que quiero grabar y ya le doy clic en grabar ahí está ahí comienza a grabar pero aquí sucede un detallito esa no es la velocidad yo borro esto esa no es la velocidad que yo tengo con que yo grabé mi canto en el teclado entonces ¿qué es lo que voy a hacer? pues cambiarle aquí activo el clic y le voy a cambiar porque yo lo grabé a 150 ahí está entonces ahora le doy grabar y ya cambió en automáticos como todo está sincronizado yo aquí cambié el tiempo y también va a cambiar el tiempo acá yo aquí solamente le di grabar y se sincroniza si ustedes ven el teclado está está reproduciendo está sincronizado y el teclado está reproduciendo bueno ok entonces pero en automático aquí solamente me creo un canal lo que ahora vamos a hacer para recuperar los 15 canales restantes del secuenciador interno es clic derecho añadir pista MIDI acá en esta ventana vamos a ponerle aquí que nos cree 15 canales más 15 canales ahí está añadir y ya nos aparecen los 15 ahora sí ya tenemos los 16 canales como todo está sincronizado por ejemplo aquí en el teclado si ustedes observan voy a presionar el canal 2 y se va a cambiar acá arriba yo presiono el canal 2 canal 3 4 en el teclado y se van a seguir cambiando se van a cambiar todos conforme yo los presione en el teclado porque recordemos que está sincronizado ahora el canal 2 lo que voy a hacer es presionar aquí el botón de mute voy a voy a mutear el canal 1 y voy a activar el canal 2 ahora sí y para cambiar de colores nos vamos acá arribita color y por ejemplo color 1 y ya nos cambia de color bien ahora ya estoy listo vamos a grabar el canal 2 grabando y se sincroniza solo con el teclado ahí está está sonando el piano que ya habíamos grabado y ahora el bajo bien ahí con eso vamos a un más recio ahora recuerden hay que mutear en el teclado el canal 2 que ya no lo queremos activamos el canal 3 aquí está aquí si ustedes observan está seleccionada la parte pero yo ya seleccioné acá el canal si yo aquí quiero cambiar de color no me va a cambiar de color vean color 2 y miren no me cambió de color ¿por qué? porque tengo seleccionado esta parte entonces hay que darle un clic afuera ahora sí ya está seleccionado escojo el color color 4 ahora sí ya lo cambió esto es en QV7 bien ya está igual seleccionado vamos vamos a grabar el siguiente fíjense aquí yo tengo activado el arpegio el arpegio está activado es una guitarra que tiene grabado arpegio y ahorita van a escuchar ah bueno esa es otra otra guitarra bueno ok eso no es 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 el canal 6 ok voy a montear el 3 activo el 6 y ahora sí a ver vamos a desactivamos esta parte y cambiamos de color algún calor 14 y ya estoy listo grabado van a ver cómo se escucha la guitarra se oye horrible se oye horrible si lo pongo en solo van a ver y grabo se oye muy a destiempo toda revuelta entonces ya ven es lo que le digo con el arpegio hay que apagar el arpegiador de aquí apago el arpegiador del teclado y ahora sí ya no se oye tan revuelto no tengo una muy buena calidad de audio por el estéreo que tengo aquí es un estéreo viejito bueno y así le vamos a hacer a todos así vamos a ir grabando uno por uno uno por uno ahorita vamos a ver vamos a grabar el 16 muteo el canal que tenía activo el 16 que ahí tenía yo tengo la batería y le doy click grabar y ahí está la batería ahí le bajé a la pista para evitar saturación del micrófono de la cámara y bueno aparte pues detallitos la autoecualización hay que activar aquí ponerle en on para que cuantice desde que está grabando y acá tenemos la cuantización en 16 y ya por último bien ya por último hay un detallito que bueno ya en el siguiente video se los explico por el momento pues ya es todo espero que les sirva de algo igual aquí bueno mejor mejor hago otro para para no que no se revuelva el asunto lo que les iba yo a comentar es a ver vamos a cambiarlo de pantalla lo que les iba yo a comentar es que si ustedes se dan cuenta miren como está sincronizado aquí está activado song si aquí ustedes en este momento yo le doy click en voice ahí comienza a sincronizar y acá el teclado me cambió a voice bien entonces porque todo está sincronizado bueno espero que les sirva de algo y recuerden lo hice solamente para ayudar no es un video perfecto no conozco el tema a la perfección tampoco espero que les sirva y que esto sirva como un foro espero sus comentarios para que yo también aprenda de ustedes hasta luego no es un video no es un video